De esa ley, pero todo cambio implica adecuaciones y sujetarnos a las nuevas disposiciones que tiene. Yo creo que todas las disposiciones de carácter legal que se ha hecho, que se ha modificado, siempre va con la finalidad de tener un mejor desarrollo en lo profesional y tener mejores resultados en la sociedad.